Ollane y Alejandro, tenéis aquí muchos forofos, hay mucha gente que os quieren mucho. Hoy estamos todos pidiendo para que el Señor os bendiga. A ver, Alejandro y yo nos conocimos porque hicimos una entrevista en el mismo sitio para el mismo trabajo y casualmente nos cogieron a los dos y estaba yo sentada, Alejandro subió a las escaleras y de repente nos miramos y ahí fue como un flechazo. No pude estar más contento de haberla conocido. Bueno, me lancé, empecé a hablar con ella y la verdad es que le quiero mucho y estoy muy orgulloso. El 21 de mayo fue mi cumpleaños y el 22 de Alejandro me quería dar mi regalo. Él había estado en una comida con sus amigos y me dijo, bueno, pues te vamos a las 4 en casa. Llegué a casa y estaba súper nervioso y me dijo, te voy a dar el regalo. Me sentó como en un sillón de casa con una cristaleta y me dijo, cierra los ojos y no los abres hasta que yo esté. Y llegó, se puso de rodillas y me pidió matrimonio. Oye, Alejandro, Alejandro hoy te va a hacer un regalo. No son unos pendientes impresionantes, un anillo increíble, sino que es mucho más grande. Y él me entregó a ti. Pasado, presente, futuro, para ti. Quiero ser tuyo y prometo serte fiel en prosperidad, en adversidad, en alegrías, en penas, en toda la vida. Y Alejandro, hoy ya de hoy, te va a hacer un regalazo. Se va a entregar. Por eso se hace en la Eucaristía. Porque Jesucristo, en las palabras de la consagración, nos va a decir, este es mi cuerpo que se entrega por vosotros. La escuela de la entrega está aquí. Yo, Alejandro, te recibo a ti, hoy ya de hoy, como esposa, y me entrego a ti, y prometo serte fiel en la prosperidad, en la adversidad, en la salud y en la enfermedad, y así amarte y respetarte todos los días de mi vida. El Señor confirme con su bondad este consentimiento que habéis manifestado ante la Iglesia y os otorgue su copiosa bendición. Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!